¿Cuál es la principal causa del éxito? He tenido muchas personas de éxito, me he formado con millonarios, multimillonarios, personas que tenían de fortuna más de mil millones de dólares, gente que ha triunfado en las empresas. He conocido personas que han tenido éxito en el deporte también, he podido entrenar con ellos. Yo mismo estuve en la selección nacional de mi país, en España, y competí por campeonatos de Europa internacionales. He visto campeones olímpicos, campeones del mundo, campeones de Europa, personas que han tenido éxito en el deporte también. No solo en la natación, que era mi especialidad, sino en todos los deportes. Estuve becado en el centro de alto rendimiento deportivo. Y allí conocí gente de mucho éxito en el deporte también. He conocido personas que han tenido éxito en el campo de las relaciones, personas que han acabado de viejecitos, cogidos de la mano, con esa persona que amaban, mirando para atrás y diciendo, lo conseguimos. No fue fácil, quizás hubiera momentos difíciles, pero conseguimos lograr hasta el final y nos seguimos amando. Personas que todavía después de una relación de 10, 15, 20 años y todavía tienen pasión entre ellos. ¿Cuántos conocemos personas que llevan dos años juntos y ya han perdido la pasión por la vida? Ya no tienen éxito en esa relación. Bueno, déjame decirte algo. Después de haber conocido a tantas personas exitosas en varios campos distintos, personas que también han triunfado en la salud, han superado desafíos importantes, enfermedades importantes en la salud y luego son las personas con más salud del mundo y con más ganas de vivir. Todas las personas tuvieron éxito en sus campos. Y me he dado cuenta de una cosa. Bueno, hablemos de lo que nadie quiere hablar. ¿Cuántos de vosotros habéis fracasado en vuestra vida? ¿Y cuántos de vosotros habéis fracasado mucho en vuestra vida? ¿Y cuántos de vosotros habéis tenido grandes fracasos en vuestra vida? Muy bien, pues déjame decirte algo. Si has fracasado en tu vida, vas directo al camino del éxito. Porque el principal factor del éxito, después de haber conocido a tantas y tantas personas exitosas, es haber fracasado. Los fracasos te enseñan. En nuestra cultura nos enseñan que el fracaso es malo, que fracasar es negativo. Y muchas personas a nuestro alrededor están esperando a que fracasemos para decirnos ¿Ves? Te lo dije. No podías hacerlo. ¿Sabes qué? Cada fracaso te acerca más a tu éxito. No tengas miedo al fracaso. Ten miedo a no intentarlo. No importa las veces que falles o lo lento que avances, siempre estarás a millones de años luz que aquellos que ni siquiera lo intentan. Así que el consejo es que si de verdad quieres tener éxito, empieza ya. Tu cambio empieza hoy. Escucha la voz de tu alma, déjate guiar por tu intuición, rompe tus moldes, rompe tus esquemas mentales y avanza hacia tus objetivos, hacia tus sueños. Son tuyos, de nadie más. Tú tienes sueños diferentes a las personas que tienes a tu alrededor. Es porque ya están concedidos, son para ti. Puedes lograrlos, aprende a fracasar, aprende a sacar las lecciones de cada uno de esos fracasos. Y recuerda, cada fracaso te acerca más a tu éxito. Cada no te acerca más al sí. No importa los nos que hayas tenido en tu pasado, hay un gran sí en tu futuro. Pero empieza, empieza hoy. Te ha hablado Lain García Calvo, autor de la voz de tu alma. Deseo que tengas un día exitoso. Un abrazo. Lain García Calvo, autor de la voz de tu alma.